hola qué tal amigos y amigas del signo de leo les habla su amiga isabel ridos pero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial en noviembre 2021 en la cual vamos a hablar del presente pasado y futuro amoroso para estas tiradas vamos a utilizar cristales y ángeles el tarot de ocho zen el fairy tale y este nuevo talo que acabamos de comprar también vamos a utilizar ángeles en las respuestas de los ángeles y las hojitas de te vamos a comenzar con tu cristal y tu ángel para este mes de noviembre de 2021 te sale una piedra hermosísima es la piedra de la tanzanita que te ofrece este ángel como que está haciendo meditación por ti y como que quiere traerte algo de curación para que cierres capítulos en el amor y dice que ya estás listo o lista para volverte a enamorar dice que tú has sido curado del pasado que ya ha sido suficiente y que abras tu corazón para un nuevo amor es un mensaje muy importante para mis leo sobre todo aquellas personas que todavía sienten una conexión con el pasado o que sueñan a esta persona es momento de cerrar un ciclo quizás mandar un último correo a esa persona despidiendo cerrando ese ciclo o quizás escribiendo una carta para ti mismo para ti misma diciendo cosas importantes diciendo lo que lo dejas ir o que la dejas ir haciendo bolita poniéndole un plato y poniéndole un cerillo con un fueguito y dejarlo que se queme y cerrar ese ciclo para que entren personas nuevas a tu vida porque luego por eso no entran personas de oa tu vida porque sientes o por ahí hay una conexión que todavía no termina de cerrarse pero ese ángel claramente me dice que ya tienes la energía para comenzar a cerrar un ciclo bien vamos a ver cuál es esa energía para noviembre y es una energía que me encanta a mí es la energía del salto de fe la confianza pareciera como que viene una nueva persona a tu vida y que vas a lanzarte en ese vacío sin redes simplemente confiando en el amor y es que justamente en el amor no tenemos absolutamente nada garantizado cuando comenzamos una relación amorosa pues tenemos muchas ganas de que esta situación funcione que sea de largo plazo sobre todo si nos gusta y si nos agrada esa relación amorosa pero a veces algo no puede funcionar o a veces la situación pues no va en camino que nosotros queremos necesitamos estar listos o listas también para el fracaso este salto de fe es para situaciones tanto positivas como negativas y es el confiar en ti mismo o en ti misma y en que vengan nuevas cosas a tu vida bien vamos a ver qué te dicen en este nuevo tarot que acabamos de comprar para el tema del pasado de ser de la carta del 3 de pentáculos parece que tengo al revés el más la carta del 7 de copas y la carta de la transformación que cartas tan buenas que salen aquí claramente me dice que trabajaste por tener una buena relación el 3 de pentáculos nos habla de trabajo en equipo de intentar pues tener congruencia comunicación de que todo saliera bien pero pareciera que nada más era de un solo lado quien quería que todo fuera bien pareciera que no estaban en la misma sintonía y nos habla de desilusiones que te hizo sentir esta persona de sentirte fracasada o fracasado en el amor de todas esas esperanzas que tenías quizás habías hecho planes o esta persona había hecho planes contigo de futuro de hijos recuerda que las personas narcisistas justamente en los comienzos de la relación como buscan que es algo que suceda muy rápido comienzan a hablar mucho del futuro y de que a dónde vamos a vivir y cómo van a ser nuestros hijos y entonces si eres una persona de muy buen corazón pues fácilmente puedes caer en esta mecánica y hacerte muchas ilusiones así que aquí nos hablan de que te rompieron el corazón y de que no cumplieron las promesas que te hicieron la carta de la transformación nos dice que se acabó esta relación amorosa en malos términos ya sea por aburrimiento por separación por alejamiento o por ideas en las cuales no coincidían y porque esta persona pues nunca se puso de tu lugar siempre estaba pensando en ella misma o en el mismo y era un poquito egoísta vamos a ver qué te dice el fairy tales esta era la carta del látigo y la vara la carta de los ositos y la carta de la casa si justamente aquí me estaba diciendo que algunos de ustedes vivieron en convivencia con esta persona o tuvieron una relación de larga duración quizás esta persona tuvo hijos o tuvo un hijo contigo en fin me habla de una situación en la cual estaba pues medio consolidada la carta del látigo y la vara nos habla de emociones fuertes que te provocaba esta persona y de algún tipo de maltrato emocional quizás no te diste cuenta cuando esto sucedía simplemente decías pues es que esta persona es así como que lo justificaba se la justificaba es mucho ahora ya de lejos ahora ya que ha pasado el tiempo te diste cuenta que era una persona manipuladora y que también era una persona mala entonces quieres cosas nuevas y es lo que vas a tener bienes vamos con la energía del presente amoroso vamos a ver qué te dice en lo presente esa es la carta del paje de varas la carta de la reina de espadas la carta del 10 de varas en el tema presente nos habla de mucho trabajo emocional para sobrepesar ponerte del pasado nos habla de que alguien del pasado como que no te quisieras soltar y como que insiste o te manda por ahí correos electrónicos o mensajes de whatsapp o te marca y te está marcando y no contesta y te marca de diferentes teléfonos esas son características de personas narcisistas que insisten a pesar del alejamiento y no son claras porque dijéramos es una persona normal y te dijera oye vamos a vernos en tal parte vamos a tomar un café vamos a hablar de nosotros vamos a cerrar este ciclo o vamos a intentar iniciar otro nuevo pero no son personas que simplemente están picoteando como dicen por ahí ni cachan ni pichan ni dejan batear entonces si hay que cerrar ciclos con esta persona que nos está deteniendo que no nos permite avanzar estamos hablando de una energía de libra y de una energía de una persona que puede ser de tu mismo signo o del signo de escorpión el 10 de varas nos habla de que estás intentando ya cerrar este ciclo quizás algunos de ustedes ya lo cerraron pero sin embargo por ahí lo vienen soñando o se viene manifestando de alguna manera o por más que lo bloquean aparece por aquí aparece por acá esa persona van a tener que esperar un poco más porque esta persona pareciera como que se ha convertido en una obsesión y ustedes son su obsesión entonces hay que tener un poquito cuidado con esta persona vamos a ver qué te dicen el fairy tale con respecto a esta conexión del presente que está afectando un poquito de tu vida y es la carta del libro la carta del caballero justamente me está hablando de cosas de una persona del pasado que intenta regresar a tu vida pero que está muy indeciso o muy indecisa como que va como que viene como que manda mensajes como que se retrae en fin pero aquí me dicen que se va a manifestar a esta persona pero viene como que lentamente como que no sabe qué hacer una emoción de indecisión de inestructura una decisión de no saber exactamente ni qué hacer pero la carta del libro nos dice que esta persona te oculta muchos temas y temas importantes que seguramente si lo supieras en este momento saldrías corriendo temas que pueden ser como casamiento que esté casado o casada y no te lo haya dicho que tenga hijos o hijas y no te lo haya dicho que no pase pensión y que no te lo haya dicho también temas de bisexualidad o temas de homosexualidad y esta persona que me dice que tiene poco control emocional con ese tigre y es una persona que da una imagen espectacular frente a los demás socialmente tiene una imagen muy buena la gente lo admira la gente lo quiere es una persona bondadosa amable con los demás pero tú le conoces su lado de y es un lado poco controlable es un lado enojón es un lado egoísta es un lado que busca echarte a ti la culpa y tomar esta persona poco culpa o siempre trasladar las situaciones hacia ti tú eres la culpable o tú eres el culpable y siempre trata de hacerte sentir menos o sea hacerse hacerte sentir mal bien vamos con la energía del futuro y siempre le pongo un poquito más de información a la del futuro me gusta sacar más más información estamos en sol luna ascendente o venus y vamos a ver qué viene para leo en el futuro amoroso sale la carta del paje de espadas nos habla de inspección la carta del 5 de varas nos habla de rivalidad y competencia y la carta del caballo de pentáculos nos habla de servicio la carta del 6 de espadas y la carta del 10 de espadas y la carta del 10 de pentáculos bueno aquí me indica con respecto a tu futuro amoroso viene otra persona a tu vida una persona soñadora diferente es muy probable que tenga los ojos castaños o color almendrados que tenga pestañas largas que tenga manos grandes que sea una persona que tenga que ver con las artes con el cine con los medios o con la parte de ventas la carta del 5 de varas me está indicando competencia es decir esta persona acaba de terminar una relación amorosa y aún no se quita de encima a su ex dirías leo pero otra vez otra complicación es cierto a veces las situaciones son complicadas por eso te pide la carta inicial un salto de fe en cuestiones amorosas el confiar en la otra persona sabiendo que puede fallar o puede ir bien la carta del caballo de pentáculos nos habla de que viene una persona a tu vida tranquila sosegada que viene a ofrecerte algo recordemos que el caballo de pentáculos es uno de los caballos más lentos de la baraja es decir si quiere acercarse a ti si quiere conquistarte pero se va a tomar su tiempo quiere conocerte quiere salir quiere ir al cine quiere pasear contigo el 6 de espadas nos dice que pues vas a bloquear por ahí ciertas cosas con esta persona quizás porque no te crees que la hayas la hayas o lo hayas conquistado quizás porque siente cierta incredulidad frente a lo que tienes frente pero yo te diría leo te lo mereces y es algo que viene para ti el 10 de espadas nos habla del final de esa relación del pasado finalmente lo bloqueas o la bloqueas y terminas y con ese cierre de esa relación del pasado ya no vuelves a pensar más el 10 de pentáculos nos habla de comenzar una nueva relación amorosa con este rey de pentáculos o con esta paja paje de espadas y pues tener una relación de convivencia una relación de estabilidad una situación que tú estabas buscando y que nos habla de complicidad nos habla de comunicación y nos habla de estabilidad es muy probable que esta persona obtenga una mascota tengo un perro tengo un gato y se vayan a vivir integren este animalito a su pareja y va a ser un animal muy querido y muy adorado por ti o quizás tú también tengas por ahí una mascotita que vayas a integrar a esta relación amorosa bien vamos a ver si te dice el feliz de te sale la carta de la carta el buque y la carta del zorro si es una persona muy inteligente la que se ha fijado en ti tiene muy buen ojo para los negocios quizás por ahí te va a integrar en uno de ellos y así es ver cómo va a comenzar esta relación amorosa quizás comienza con la parte del trabajo y luego comienza la parte del amor esta persona muy pronto te va a escribir quizás con el pretexto de esta relación laboral y van a comenzar este amor la carta de los tréboles la carta del ancla y la carta de la serpiente nos dice que busca una relación amorosa de larga duración pero aquí hay un pero porque aquí está un zorro y aquí está una serpiente no permitas que esta persona que aunque tiene buena voluntad y aunque es una persona tranquila y madura te manipule con los puntos sobre las y es en esta relación amorosa no tengas miedo simplemente no permitas que te manipulen ni que te digan qué hacer eso sí evita ser una persona demasiado drástica o grosera o grosero simplemente se claridosa franca honesta y de frente lo que quieres o lo que no quieres en una relación amorosa así evitarás que esta persona te manipule pero desde luego que es la energía de querer algo estable y contigo vamos a ver qué te dicen las hojitas de té las hojitas de té te dicen se abre una puerta muy grande para ti dice oportunidades están esperando para ti la carta del perro cercano nos habla de placeres con un amigo muy cercano la carta de la cubeta derramada nos habla de que es tiempo de salir de una situación que ya no te conviene leo y te sale a la carta del muro un malentendido entre una de las personas que tú estimas si tú quieres la carta del pin nos habla de un nuevo trabajo o de una nueva carrera y la carta de la silla llena significa que alguien ya se fue de tu vida que ya cerrastre un capítulo y que viene una nueva persona dice alguien enteramente nuevo entra en tu vida bien vamos a ver qué te dicen los ángeles con respecto a esta conexión tan poderosa que viene en tu vida y no tengas miedo al amor leo no tengas miedo de volverte a enamorar a ver qué te dicen los ángeles dice que viene una oportunidad única a tu vida que reconsideres antes de tomar una decisión importante que aquí viene algo mucho mejor que en el pasado en cuestiones amorosas y que si adelante con un proyecto amoroso que busques una señal de quién es la persona de tu de tu vida y que sigas adelante que no tengas miedo vamos a sacar las iniciales de la persona o personas que están pensando en este momento el hijo creer que todo el mundo está dispuesto a ayudar por tanto el allá donde voy en mi vida encuentro personas que me tienden una mano así que si en este momento necesitas ayuda leo no tengas miedo de pedir ayuda no tengas miedo de comunicar lo que sientes en tu corazón es momento de actuar es momento de sacar tus sentimientos es momento de tener contacto con otras personas de salir de tomar un café de volver a confiar en el amor y de volver a confiar en las personas dice cada persona es parte de un todo armonioso y tú formas parte de ese nuevo equipo que viene para tu vida es una nueva pareja que vas a conformar bien amigos y amigas del signo de leo muchísimas gracias no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like y sobre todo compartir este vídeo si es que te gustó muchísimas gracias y pues voy a estar de cumpleaños este lunes 8 de noviembre y pues por aquí déjenme un comentario para mí muchísimas gracias amigos y hasta pronto bye